Maravilloso gran salvador, mi amigo y redentor. Como oveja viniste salvando al pecador, Jesús, sálvase al pecador. Amado Padre infinito, lléname de tu poder. Tú das aliento alcanzado y al débil corazón. Tú eres al que adoramos, tú eres al que hoy cantamos. Gracia, amor y poder, Dios, das a mi corazón. Oh Dios, tú das a mi corazón. Divino Santo Espíritu, lléname de tu poder. Arrodillado en mis pruebas, ante tu trono estoy, y gracia das a mi corazón. Tú eres al que adoramos, tú eres al que hoy cantamos. Gracia, amor y poder, Dios, das a mi corazón. Oh Dios, tú das a mi corazón, maravilloso gran salvador.